Londres se paralizó esta semana ya que ocurrió un suceso que desde hace 70 años no se llevaba a cabo. El palacio de Westminster se llenó de pompa y esplendor para el primer discurso como monarca del rey Carlos III en la apertura de las sesiones del parlamento británico. En apenas 10 minutos el hijo de Isabel II repasó una veintena de iniciativas del gobierno del primer ministro Richie Zunan. Esta peculiar intervención ha arrancado con un recorrido en carruaje desde el palacio de Buckingham hasta Westminster. En esta procesión ha estado escoltado por su hermana la princesa Ana que ha ejercido The Gold Stick in Waiting, papel que se otorga a quien se le confía la seguridad personal del máximo representante de la monarquía. Con corona, capa y acompañado por la reina Camila, el rey Carlos III ha accedido por la puerta del soberano a la Cámara de los Flores donde le esperaban en pie y en solemne silencio. El rey entró al recinto llevando la corona imperial, una pieza de más de un kilo de peso que cuenta con 2.868 diamantes, 17 zafiros, 11 esmeraldas, 5 rubíes y 269 perlas. En varias ocasiones la reina Isabel decidió no llevarla por el peso que acarreaba llevarla puesta y usaba diaras más pequeñas dejando la corona en un cojín a su lado. Esta corona se conserva todo el año en la Torre de Londres junto al London Bridge para denotar que es un símbolo de suma importancia entre la monarquía y el parlamento. Pero, ¿qué es el discurso del rey? Cada año se inicia una nueva sesión parlamentaria y para conmemorarlo el monarca pronuncia un discurso oficialmente llamado el discurso del trono ante el parlamento en el que expone las prioridades del primer ministro para el próximo año. Pero, ¿quién escribe el discurso del rey? Aunque se le conoce como el discurso del trono o el discurso del rey, el monarca no interviene en la redacción del mismo, sino que se limita a leerno en nombre del primer ministro y de su gobierno. Pero, ¿qué pasa si el rey no está de acuerdo? Sean cuáles sean sus opiniones personales, el monarca no debe demostrar preferencia alguna por ningún partido político, por lo que el discurso se lee siempre en un tono lo más neutro posible, sin delatar nada con sus expresiones faciales. El monarca tiene derecho a aconsejar y advertir al primer ministro en cuestiones políticas. A cambio, debe seguir siempre los consejos del primer ministro y leer su discurso sin hacer ningún tipo de ademanes que puedan mostrar la verdadera inclinación política del rey. Recordemos como dato curioso que los reyes tienen una sesión semanal con los primeros ministros a puerta cerrada en Buckingham Palace, donde el rey hace el papel de confidente y de opinión neutra. Pero, que pese al estricto sentido de neutralidad, siempre supimos las inclinaciones de la reina Isabel frente a los primeros ministros que pasaron por su vida. Te cuento el cuento que nos enteramos detrás de la cortina que difería con Margaret Thatcher y que a Winston Churchill lo apreciaba como a un mentor. The John Major recibió apoyo incondicional durante su anus horribilis y fue el único político invitado a la boda de Harry y Meghan. Y ni hablar de Tony Blair, a quien la reina le puso una X por instarla a realizar un discurso al pueblo tras la muerte de Diana y que su esposa se negó en múltiples ocasiones a hacerle la reverencia. Gordon Brown tampoco fue santo de su devoción y compartió, junto a Tony Blair, el honor de no ser invitados a la boda de William McKay. Por su lado, Boris Johnson, indiscreto a nivel mil, tuvo que disculparse varias veces con su majestad. ¿Y por qué es tan importante este año? Tras suplir a Isabel II el año pasado por enfermedad, el rey tomó oficialmente el relevo de su madre este martes pasado y pasó a la historia como el primer rey en presidir la apertura de las sesiones del parlamento desde noviembre de 1951 cuando lo hizo su abuelo Jorge Sex. Otro de los rituales que se lleva a cabo es la inspección del sótano para evitar un ataque al parlamento y como si fuera poco, tradicionalmente un diputado del gobierno queda secuestrado en el palacio de Buckingham mientras el rey pronuncia su discurso para garantizar el retorno a salvo del monarca a casa y de que el gobierno no pueda atentar contra el soberano. Super arty, super holly.